¡LA MANA LA SOMBRA! ¡Vamos agarrando parejitas señoras y señores! ¡Ya comenzamos un éxito de sonido La Sombra para ustedes! ¡Para las hermanas Torres, Jessy Torres, Don Levi Torres! ¡Manny Blas desde Chalurita, la bella presencia! ¡Escúchame, mami! ¡Llegó La Sombra, papi! ¡Vamos a bailar! ¡La Sombra! ¡Cómo somos! ¡Con el fin las hermanas Dela! ¡Toda la mano a la gana se acompaña! ¡Siempre! ¡La Sombra! ¡La Sombra! ¡Sabroso! ¡Todo no es la maldita libertad! ¡Toda la mano a la Sombra, papi! ¡¿Cómo son? ¡La Sombra! ¡La Sombra! ¡La hermosa! ¡Papá, mi amiga Chucky Chalo! ¡Manu Chanchampi, Luis Padilla, Bocio, Michela, Chetita! ¡Preserre! ¡La Sombra! ¡Para el patro, Luis! ¡Sólamadas a Zabarriza de Luka! ¡Vámonos para ese chico soce! ¡Sólamadas a Zabarriza de Luka, niños sin cerebro! ¡Chano, Chungi, Guamanda, Michela, Chetita! ¡Escano, Chiquini, chicos! ¡Pareme, la banda! ¡La Sombra! ¡Para el joven, el perro! ¡En la pueblo, Sardarra y el copete! ¡Muy caro, Claracín, Luis Zapata, Zabarra! ¡La tropa de limpiar! ¡Papia! ¡Esa noche llegó la famosa influente! ¡Chicosa, chicosita, la banda, metiendo zapatas, todos los guajatos! ¡La Sombra! ¡Sabroso! ¡Para la hermosa Nuzzi! ¡Sólamadas a Zabarriza de Sabor, los baila bonitos! ¡Sólamadas a Zabarriza de Luka! ¡Sólamadas a Zabarriza de Luka! ¡La Sombra! ¡Para el famoso Papitas! ¡Ya le bajamos por los vecinos, güey! ¡No seas tóxico, güey! ¡Sólamadas a Zabarriza de Luka! ¡Para la chica en Cumbianvera! ¡Para mi consentida, la hermosa Vianel, el famoso Chefeco! ¡Cañojoso Nuzzi, güey! ¡Chuponcitos angelitos de la noche! ¡La Sombra! ¡El oso Brutus! ¡Benito Boroque! ¡El fútbol y compadre la banda Chanderela contigo! ¡La Sombra! ¡Sólamadas a Zabarriza de Los Cabos hasta Puebla! ¡A la chica de Aper, sus dos princesas! ¡La Sombra! ¡Elice! ¡Para la banda! ¡La pincha de Luka, el sabor Rari Marifer! ¡La pequeña Camila! ¡Socro! ¡Morales, golas! ¡Eremos, chavos, sabor, fel! ¡Para la pequeña Frida! ¡Para la gente de Zabarriza de Luka! ¡Se la van a contigo! ¡Esa noche, mija! ¡Hablarle el Gobi! ¡Para la gente de Zabarriza de Luka! ¡Para la paladita, se los salsa siempre! ¡La Sombra! ¡Para mi canal, gatitos mías! ¡Sombre lo el Cielo! ¡Para los chavarras de si pierdes la boca! ¡Para la gente de Zabarriza de Luka! ¡Para la gente de Zabarriza de Luka! ¡Esa noche, díselo con huevo, la Sombra no está lloviendo! ¡Y mucho menos se está atornando, son los guerreros que se están de por cuanto! Para el Paco, el Paco, el Paco, el Yomate Para el Rado, ocha la banda Algo es el tú, siempre consigo la sombra La sombra El perro es un pequeño pejejito Para mi canal, el Chavo ¡Qué milagro, Chavo! Callejón salió de los primeros Más de la pequeña fría, la banda, la sombra La sombra El Chavo, el Chavo, el Chavo La banda, fuello, cedro Con una jueñiza, presente siempre la sombra La sombra ¡Arriba a los barcos! ¡Por ti! ¡Son mis aigados los picazos de la caleta! ¡Organización, la ola! ¡Van a la mano, la sombra! ¡Escúchame! ¡La sombra! Para mi canal, el Cante ¡Van a la mano, el Zampanchito! ¡Los dragones y piernas! ¡La sombra! ¡Todos los amantes de San Miguel! ¡El abuelo Satan, Ray de Copetes, Mugonglas y Mucho! ¡Van con la maña, señores, el pueblo! ¡La sombra! ¡Esa noche con la voz de huevos, la banda, la popular! ¡El padre, el Nesero, la pequeña Jimenita! ¡Luke Spineret, el chamaco, C.M.S. ¡Winny! ¡Todos los picazos, la banda, la galera! ¡Sombrinos, Salcelos, Jenny, chicas, qué sabor! ¡Lupita, Bella, San Ramón, siempre en la sombra! ¡La sombra! ¡Para las hermanas, Torres! ¡Yési, Torres, Má, chingada! ¡Los méridos, Torres, Má, y Flos! ¡La sombra! ¡Para mi compadre de la tierra, la chica superpoderosa! ¡Deciente! ¡Lleven en la ciudad, Rosas! ¡San Miguel, Fabián, Sonsaño, Padrino, el pastel! ¡Chiquillichicos, Toreme! ¡Negro, Gaby, Latifle, G! ¡Para el cachillo, Chico Toreme! ¡Venices, Manas, Venga, Gran Pergami! ¡Para el sonido, revelación, Gaby! ¡La sombra! ¡El sabor de mi patrón impresionante del sabor del chupón! ¡Conseja, Gaby, Serpón, la banda, gottivo, padre! ¡La sombra! ¡El chame, mi compadre! ¡Sí, señor! ¡Van a echar el suyo a la manza más! ¡Dana, van a la sombra más! ¡La sombra! ¡Manzarita, Líder, Topa, Tres, Amente, David! ¡Crisino, Gaby, Serrillo! ¡Asesino, Sueldo! ¡La sombra! ¡Para el estación, Pibes! ¡De la 8! ¡Lama de los Ángeles, Mayorazo! ¡Presente! ¡La sombra! ¡El samacho, mi carnal, en la raceta! ¡Señoras y señores, estamos alentando los motores! ¡Muy buenas noches!